Apreciados amigos, en esta ocasión voy a referirme a los tratamientos psiquiátricos, tema que lo iremos entregando en sucesivas intervenciones. Quiero referirme en esta ocasión a los tratamientos antipsicóticos, específicamente a las drogas antipsicóticas. Antes del advenimiento de las drogas antipsicóticas, llamados también neurolépticos o tranquilizantes mayores, el destino de los enfermos mentales que sufrían esquizofrenia o psicosis maníaco-depresiva era un destino terrible, pues vivían confinados por muchísimo tiempo en los hospitales psiquiátricos. El advenimiento de la clorpromacina, que fue un descubrimiento de la medicina, marcó un hito e hizo que el destino de estos pacientes sea diferente, pues se lograba rehabilitarlos y reinsertarlos a la vida familiar. Junto con la clorpromacina se desarrollaron otros tranquilizantes mayores o neurolépticos que fueron muy beneficiosos y son los llamados neurolépticos derivados de la clorpromacina. Entre los más conocidos tenemos la fioridacida, tenemos la levometromacina, tenemos la trifluorperacina, etcétera, etcétera. Estos fármacos que llegaron a producir muchísimo bien a los pacientes tenían un gran inconveniente que a la larga desarrollaban algo que se denomina efectos secundarios de tipo agudo como son los síntomas extrapiramidales. Los síntomas extrapiramidales que consisten en temblor, rigidez, intranquilidad motora denominada también acatígeo. Esta sintomatología se pudo manejar en una forma bastante solvente con determinados correctores que se denominan anticolinéricos que suprimen esta sintomatología. Unos tienen mayor cantidad de efectos extrapiramidales, otros menor, los llamados potentes como la trifluorperacina tienen una gran cantidad, producen una gran cantidad con gran frecuencia de síntomas extrapiramidales y otros como la teolidacida o mederil o la levometromacina o síntomas con menos frecuencia. Pero los efectos beneficiosos fueron muchísimos. Posteriormente se desarrollaron los llamados antipsicóticos potentes derivados de las butirofrenonas y entre los más conocidos tenemos asimismo el haloperidol, el triperidol que se envió del mercado y el que se mantiene en uso por su gran efectividad como antipsicótico potente es el haloperidol. Drogas de muchísimo beneficio en los cuadros agudos ya que produce con mucha rapidez sedación de los síntomas de agitación, de delirio, de alucinación pero que asimismo cuando es utilizado a larga mano produce síntomas extrapiramidales. Es decir, molestias como rigidez, como ya habíamos dicho anteriormente, temblor, parkinsonismo. Estos síntomas extrapiramidales pueden ser un poco más complicados y producir algo que se llama disquinesia tardía que ya son movimientos del tronco, de las extremidades o de la cara que se mantienen ya en una forma crónica y que es muy difícil de tratar. Ya en la disquinesia tardía hay un daño cerebral que es el que hace que se perenince en el tiempo y que solamente puede ser corregido con determinados tratamientos ya específicos. Los síntomas de disquinesia tardía suelen ser muy dolorosos y molestosos porque limitan al paciente. Y para terminar, el síntoma más grave que se suele presentar con estos antificóticos o neurolépticos es lo que se llama el síndrome agudo. Para compendiar, tenemos que decir que las complicaciones síndromes producidas por los neurolépticos típicos o neurolépticos tradicionales entre los que están los derivados de la clorpromacina y los derivados de las utirofrenonas como la loperidol tenemos los síndromes extrapiramidales o parkinsonismo caracterizados por ese temblor, la rigidez, la acaticia. Una complicación un poquito más difícil de tratar que es la denominada disquinesia tardía en la cual se producen trastornos de los movimientos o movimientos involuntarios que son crónicos y muchas veces irreversibles. Y el síndrome neuroléptico maligno que es un cuadro agudo y que puede resultar fatal para el paciente porque se produce una gran descompensación autonómica hay subida de la temperatura, crisis hipertensiva, rigidez muscular, coma y muerte si es que no es tratada en una unidad de cuidado intensivo de una forma solvente y rápida. Es decir, los neurolépticos tradicionales que si bien es verdad nos dieron a los enfermos mentales una gran cantidad de beneficios también presentaron complicaciones. Es por esto que su uso cada vez es más limitado ya que actualmente tendremos tenemos ya los llamados neurolépticos de nueva generación o drogas antipsicóticas atípicas de las que haremos una nueva entrega en corto tiempo.